A veces no me quiero ni acordar Pues siento que me vuelvo a tropezar Pa' ti buscarme solo en la jugada Te gusta que te den y no das nada ¿Y tú qué ganas con volver a enamorarme? Ya llevo rato convenciéndome que es tarde Y que la regué contigo, eso lo tengo aprendido Que contigo el amor solo es tiempo perdido ¿Y tú qué ganas con volver a enamorarme? Les oyo les a las heridas aún me arden Y como siempre que llamas le haces honor a la fama Que los hombres sí cambian Que los hombres sí cambian Pero solo de cama A ti buscarme solo en la jugada Solo una jugada Te gusta que te den y no das nada ¿Y tú qué ganas con volver a enamorarme? Ya llevo rato convenciéndome que es tarde Y que la regué contigo, eso lo tengo aprendido Que contigo el amor solo es tiempo perdido Y tú qué ganas con volver a enamorarme Les oyo les a las heridas aún me arden Y como siempre que llamas le haces honor a la fama Que los hombres sí cambian Que los hombres sí cambian Pero solo de cama Pero solo de cama